Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Los retidos aceleran a mi corazón Que ironía en el destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu voz Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas apurando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía tu color tu fantasía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Una noche, dos Una noche, dos Bailar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Una noche, dos Con el venga, dos Bailando, amor Bailando, amor Es que se me bailó